Empezamos en un minuto ¡Hola! Bienvenidos una vez más A otro de los directos que estoy haciendo estos días Hoy voy a centrar este directo en el ranking que estamos haciendo Que lo tengo un poco abandonado, acaba en 8 días Es el ranking número 9 de los que se han hecho El ranking para los que no sabéis de qué va A ver, tenemos 3 modos de juego en esta versión del World of Warships Para Play y para Xbox Se llama World of Warships Legends Tenemos la versión contra las máquinas Los enemigos son todos hechos por la computadora Bueno, es más sencillo, es un poco más sencillo derrotarlos Después tenemos el modo estándar, que este es normal Todo el mundo, todos los equipos son personas Hay una persona al otro lado Hay un comandante llevando ese barco Y eso lo hace un poco más competitivo Las personas tenemos más picardía Tenemos una serie de historias que las máquinas todavía no lo tienen Esto se nota aquí Y después aparece de vez en cuando, aparece esto Ranked Cuando aparece Ranked Quiere decir que estamos Estamos preparados para hacer Una competición Una competición contra otros Y poco a poco vamos progresando Si ganas una batalla Te dan una estrella Si consigues Y todo va por rankings Ranking 13 Ahora yo estoy en ranking 13, por ejemplo Si consigo las 3 estrellas Es decir, 3 victorias consecutivas Cuidado, es difícil Es difícil Entonces me meto en ranking 12 Vamos bajando Es como si subiéramos de ranking Vamos bajando un número Y Vamos a ver, mira Aquí tenemos el ranking detalles Aquí lo tenemos Vale, por ejemplo Vamos a seleccionar donde estamos Estamos en Estamos en ranking No, esto ya está superado Estamos en ranking 13 Correcto, estamos aquí Entonces Si conseguimos las 3 Ahí lo pone Gana una batalla para ganar una estrella Pierdes una estrella Si te ganan Entonces Si pierdes la batalla Pierdes una estrella Si ganas Ganas una estrella Por tanto Hay que tener Un porcentaje Más alto De victorias Que de derrotas Si no Nos vamos a ir Para atrás Vamos a ir retrocediendo Y entonces Hay unos Unos lugares Como estos Que vemos aquí Que están marcados Como un poquito Diferentes Que tienen como unas rayas Esto quiere decir Que es irrevocable Cuando llegas aquí Aunque estemos aquí Y vayamos retrocediendo Porque vamos perdiendo Ya no vamos a ir Más para atrás Porque esto ya Esta posición es nuestra Fija ya Entonces Bueno Yo estoy en ranking 13 Lo interesante sería Ahora llegar a ranking 11 Ya sería irrevocable Aparte ya veis Que te van dando Algunos premios Conforme llegas al ranking Solo la primera vez Que llegas al ranking Entonces Claro Este es el primer objetivo Tenemos que llegar al ranking 11 Por tanto Tenemos que ganar Un total Aquí tenemos Es que no pone aquí Las 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 batallas Así que ponen ahí Las batallas Vale No lo veía Estamos en ranking 13 Si ganamos las 3 batallas Nos vamos a meter en ranking 12 Si ganamos 3 batallas más Nos vamos a meter en ranking 11 Después ya Se complica Porque ya veis 4 batallas seguidas Hay que hacer 4 estrellas 4 4 4 Madre mía Esto ya es complicadísimo Ya cuando se mete en ranking 5 Esto ya es de campeones Difícil Difícil Vale Hay unas condiciones En este ranking Que han creado Esta vez Y se trata De que De que El 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 Límite O sea El Los barcos Tienen que ser De nivel 5 Todos los barcos Son de nivel 5 Eso Eso lo hacen así Habitualmente Ponen un Un ranking Para que no haya Jugadores Con más posibilidades Que otros Pero bueno Ya veréis que dentro Del mismo De los ranking 5 Aquí salen La gente Que tiene los 5 Pero preparadísimos Y bueno Vamos a Vamos a jugarlo Y así Sobre la marcha Lo vemos todo Venga vamos a ver Ranking 5 Aquí tenemos Aquí tenemos Mis barcos De nivel 5 Para que los Escoja Vamos a ir Escogiendo Diferentes Para la batalla Si tenéis Alguna preferencia Me lo decís Yo creo que voy a Coger el Bayern Es un barco Con el que me encuentro Muy cómodo Con el que he sacado Mejores puntuaciones Sería el Normandie De estos que hay aquí Pero el Normandie Se me queda flojo Delante Según Que pepinos Me salen Entonces vamos A por el Bayern Que es un poco Más reforzado Aunque no saque Tanto rendimiento Pero es un poquito Más reforzado Venga vamos a empezar Con el Bayern Lo tengo con el Oto Con el comandante Otociliax Y vamos a ver Que tal Que tal Se presenta esto No soy muy de No soy muy de Jugar en el En el ranked Pero bueno Vamos a hacerlo Total Tenemos Tenemos tiempo aquí Vamos a ver A ver que sale Por supuesto Todas las partidas No van a salir bien Se trata de tener Un porcentaje alto De victorias Si tenemos Un porcentaje alto De victorias Entonces vamos a ir avanzando En el ranking Tenemos aquí el Bayern Ya veis que es un barco Muy interesante Me gusta mucho Bienvenidos a todos Los que me estáis viendo No sé si me está viendo Alguien De verdad No tengo ni idea Si me estáis viendo Un saludo Y espero que disfrutéis Conmigo de estas batallitas Yo intento disfrutar Pasármelo bien Yo ahí La mayoría de las veces Se pierde Pero dices Si te queda con un buen Regusto de boca Dices Ostras Me lo he pasado bien Pues al final Se trata de eso Es un juego Y aunque nos lo tomemos en serio Porque nos lo tomamos en serio Estos son batallas Hay que tomárselo muy en serio Pues Pues bueno Pues hay que jugar Y hay que pasárselo bien Una cosa muy interesante De este ranking Es que Juegan 5 contra 5 Son batallas De muy pocos jugadores Lo que quiere decir Que muy rápidamente Se puede decantar la balanza Si ya Empiezas perdiendo Empiezas perdiendo Uno de tus barcos Si tu equipo Empieza perdiendo Uno de tus barcos Así que interesa Estar todos juntitos Ir todos a una Veo por ahí un Trento Que no sé que está haciendo Se va O que está haciendo No No Está tomando un poco de ángulo Vale Aparecen por ahí al fondo Tenemos un Queen Elizabeth Barco Muy conocido Por nosotros Yo lo tengo He jugado muchísimo con él Es potente Un Nurmer Lo que debemos hacer Es tomar posición De momento Vamos a capturar La área C Que es lo que estamos haciendo Uno está pidiendo Que quiere Que quiere inteligencia Que juguemos con inteligencia Me parece muy correcto Lo que he dicho Estoy completamente de acuerdo Pero bueno Este va para mí Este va para mí Es mi primer Cebollazo Vale No me han incendiado El Bayern Como veis Es un barco lentito No es demasiado rápido Es un barco Con una velocidad máxima De 23 Creo que era Pero bueno Tampoco hace falta Aquí ir Como si fuéramos Un Nubolari ¿No? No somos Ni Fernando Alonso Ni Schumacher Vamos a ir Tranquilitos Llegar al sitio Encarar bien El barco Ahí empieza Ahí empieza la lucha Estamos todos Muy bien Colocados Me parece muy bien Estamos Creo que estoy jugando Con un equipo Responsable Esto se agradece Sobre todo Cuando estamos en ranking Interesa que estemos Todos en equipo Bastante Un equipo No loco Bueno Le damos al Nurberg Prácticamente Voy a intentar Echar marcha atrás Pero guardando la posición Ahí estamos Guardando la posición Y estamos rectos Nurberg va a caer Lo que quiere decir Que vamos a ganar Esta Esta primera Esta primera contienda Contra estos La primera toma de contacto La vamos a ganar Yo creo Si este muere Vale Venga Ya tenemos Uno liquidado Por aquí detrás Me aparece Queen Elizabeth Que además me está disparando Me está disparando Alguien más Vamos a concentrarnos Alguien me ha disparado Porque aparece por aquí detrás Ha conseguido una posición Yo voy a disparar A Queen Elizabeth Aunque no lo veo ahora Por aquí detrás Me están disparando Lo que me da más rabia Es no ver Quien me está disparando Disparamos un pelín lejos Le damos Pero muy de lado Hemos llegado a dar Vale Vamos a ver Si capturamos El área A Siguen disparándome Desde aquí atrás Voy a aguantar Ahí Vale Nos metemos ya En área A No, área A Queda un poquito más adelante Aquí tenemos Queen Elizabeth Que es el que me interesa ahora Me queda todavía Detrás de la montaña Voy a cargar un poquito De carrocería Reparemos Reparemos Disparamos A Queen Elizabeth Bajo Uy He tirado un pelín arriba Bueno Le va a hacer daño Igualmente Yo creo Si Bien Vale No voy a apagar Porque ya se apaga El fuego solo Y así guardo Extristo Me meto despacito Por aquí Me meto despacito Vamos Estamos viéndolas venir Coño Elizabeth Queda aquí detrás No creo que le dé Vale He dado la montaña Me voy a meter a este lado de la isla Con el cual Él Yo saldré por aquí El otro saldrá por allí Y podré tenerlo a la vista Exacto Es lo que estaba haciendo Muy bien Y ahora Si tengo Si tengo Potencia de disparo Le doy Ahora si lo tengo a tiro Ahora si lo tengo a tiro Necesito Vaya Bueno La cuestión Aquí Precisamente cuando estás en ranking Lo que interesa es ganar Hay que ganar El equipo que gane Hay que jugar más en equipo Que nunca Hay que estar contento Cuando derrotan un barco Cuando lo derriban Aunque ese Era mío Recordadlo El Bayern No lo veo ahora Yo creo que voy a girar por aquí Voy a girar por aquí El Bayern es exactamente El mismo barco que llevo yo De momento La partida está siendo Bastante plácida 2000 de daño Poquita cosa Ya os digo Lo que me importa ahora Es Que el equipo gane Vale Tenemos el Bayern aquí detrás Sale otro Bayern Sale otro Bayern No quiero meterme en medio de dos Dispararemos a este Vale Y ahora metemos gas El otro me queda ahí detrás Ya no estoy a tiro Ya no me tiene a tiro Pero el que sí que me tiene a tiro Es este de aquí Que además lleva incendiarias Es el Bujorni Este es el que me da Un poquito por el saco Vamos a ver si puedo acercarme Un poquito y le doy Va muy rápido Pero bueno Le doy delante Vale Ha sido Un disparo correcto Sin más Vale Me imagino que ahora Vale Bujorni ha caído Nos quedan solo dos Bayerns Y el tema es Intentar cargárselos Lo antes posible Este va muy rápido Está corriendo mucho Vamos a ver si le damos bien Vale Ha sido un buen disparo Los torpedos del Bujorni Van por allí Ya no son un peligro Estamos ahora muy cerquita Del otro Bayern Vamos a activar Los cañones secundarios Ahí están Activados Uh Bayern me ha hecho Bastante daño ahora Bastante Voy a ver si yo Ahora le doy bien Un poquito abajo Ahí Ese es el punto Donde quiero darle Le he hecho Bastante daño Vale Voy a girar Porque voy a hacer Uy Se ha cargado a uno Vale Estoy girando Le estoy dando El frontal a uno Y los cañones al otro Estoy en la posición En la posición que quiero estar Vamos a ver si me sale bien Disparamos otro Esto le ha hecho daño Y esto También Vale De momento En la posición que estamos No puede hacernos Demasiado daño El que me puede hacer daño Es precisamente El que tengo a tiro Vale Se lo han cargado Vamos a terminar Prácticamente Sin matar nada Pero bueno Igual Vale Uy Estoy encerrando Sin querer A mi compañero Sorry Cargo Reparación Vale Disparan unos torpedos Yo creo que este Bueno Ya está La partida Está prácticamente Terminada Vamos a sacar Algún puntito más Bien Nos lo cargamos Y 70.000 de daños Muy bien Es buena puntuación Y como veis Nos acaban de dar Una estrellita Tenemos que llenar esto Para meternos En ranking 12 ¿Qué os parece? Es guapo esto Está chulo 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 Venga Vamos a coger No sé si coger Otro barco Vamos a hacer una Confuso Con el Fuso El Fuso Es muy guerrero Muy cañero Vamos con él Por supuesto Voy haciendo Diferentes partidas Del World of Warships Si os gusta Intento comentarlas Intento dar mis impresiones Yo no tengo La razón absoluta Yo simplemente Soy un jugador No soy un Super pro gamer Ni nada parecido Pero bueno Quiero que os divertáis conmigo Si os gusta Si os gusta Lo que veis Pues seguidme Y así estaréis al día Estaréis al corriente Cuando haga algún directo Me veis En Youtube También tengo Un canal Normalmente Emito Por Twitch Y después cuelgo Los vídeos en Youtube También Si queréis ver Las partidas Después en Después Porque Twitch Las borra Creo que las borra Al cabo de un tiempo Pues las cuelgo En Youtube Para que quede ahí Constancia De las partidas Que he hecho Simplemente eso También marco Algunos highlights Me pongo ahí Algunos momentos Divertidos Que me han pasado Entonces lo meto ahí También Vamos a ver Jugamos contra Un New Mexico Ese Un Queen Elizabeth Friedrich Fuso Y Pensacola Bueno pues Más o menos El Pensacola Es el que veo Un poco más Más de Belucho Vamos a ver Por donde salen Aquí Como veis Como somos 5 contra 5 Siempre Bastante unidos Es la clave Cuando ves uno Que ya se desperdiga Que no se que Ese nos lleva A la derrota Vamos Vamos capturando Área A Vamos a Por el área Ellos tanto Pueden salir Por aquí Como por allí Vamos a ver Si coincide La decisión Que hemos hecho De coger El A Realmente Es La solución Más inteligente Porque aquí Ya tenemos El fin del mapa Tenemos la raya Esta Que indica El fin del mapa Que paisaje más bonito Mira que vistas Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Es el barquito Vale Por aquí aparecen ya Venga Vamos a ponernos Serios ya Vamos a ponerle Caña aquí A esto Porque nos aparecen Por aquí Los barquitos El difuso Equivalente Al mío Vamos No equivalente Es que es el mismo Disparamos Ya ahí Vamos a ver Si empezamos A desgastar Ese barco Aquí No solo importa Si le vas a hacer Mucho daño O no No importa Si lo desgastas Porque a veces Los pequeños desgastes Son los que te llevan A que un compañero Le pegue un pequeño Toquecito Y Lo hunda Hay un barco Me está apuntando Como veis ahí Eso que ha salido Eso es según el comandante Según el comandante Elijas Hay algunos que tienen Unas Unas mejoras Como esta por ejemplo En la que te pone Si te está apuntando alguien Ahora por ejemplo No me sale Pero me están apuntando O sea que No siempre No siempre No siempre es correcto Yo lo que voy a hacer Es irme de aquí Estoy metiéndome En cruzado Estoy metiéndome En fuego cruzado Porque están todos por aquí Y esto Puede ser un suicidio Yo No he venido aquí A suicidarme He venido a jugar A veces Actúo de una manera Más temeraria Pero No quiero suicidarme Quiero Coger una posición Un poco más correcta Estoy en una posición Feísima Estoy en una posición Muy fea Vamos a ver si El fuso Se me pone En una posición Más correcta El pensacola Es el más blandito De aquí Yo a priori Iría por el pensacola Pero es que Me queda detrás También No llego a verlo Y el fuso Es el que Está a punto De caer Vale Tenemos por aquí El pensacola A ver si aparece Y entonces Le metemos Porque El fuso Tiene una potencia De disparo Bestia Entonces Ante un pensacola Que está Blandito Blandito Me refiero A que tiene Una cornocería No excesivamente Dura Vale Me apunta uno Me apunta uno Es que no veo Debería salir por aquí Pero no lo veo Bueno Vamos a disparar al Friedrich Aprovechamos que tenemos carga Y le metemos caña Se lo come bien Se lo come entero Yo creo Ahí lo lleva No en el sitio Que yo quería El pensacola Ha girado Ahora va hacia atrás Tenemos aquí El Queen Elizabeth Y tenemos aquí El fuso Que está Ahora está Un poco a la defensiva Iba muy bravo Y ahora Ha vuelto Un poquito a la defensiva Vamos a ver Si entre medio De las dos islas Consigo darle Ahí lo lleva Le va a hacer daño Tanto como que me lo cargo Muy bien Ahí lo tenemos Ha sido un First Blood Es decir El primer barco Que se ha hundido Es el El que yo he hundido Y entonces te dan Una La medallita Esta Un First Blood Significa Primera sangre Bueno Me estoy cogiendo Un poco de ángulo Como veis No es que me esté No es que me esté Yendo del mapa Estoy cogiendo Un poquito de ángulo Aquí me aparece Un El New Mexico Este No me interesa Un No me interesa Darme con este Ahora Pero es que Me lo he encontrado No puedo hacer Casi nada más Porque es que Yo quisiera Meterme en esta guerra Aquí tenemos El Pensacola Bastante a tiro Voy a intentar girar Sin darle demasiado El lateral A este Para que no me Para que no me fastidie Vamos a disparar Un avión Bueno Vamos a cargar Un poquito De reparación Vale Están Disparando ya Dos barcos a la vez Y supongo Que se apuntará Ya mismo El New Mexico New Mexico Parece que esté Dándole Por otro lado Este no sé Si va adelante Detrás No sé Si ha parado No sé Que está haciendo Es como Si estuviera Quieto No sé No sé Que hace Este también Se ha quedado aquí Un poco Un poco atontado El Ismael este Ah no Digo a lo mejor Por su madre La ha llamado Para ir a merendar Venga va A merendar Deja ahí el mando Atontado Y a veces Ves el barco Está quietecito Dices Que ha pasado Ha dejado el mando De golpe Y porrazo Vale Frideric aparece Por aquí Lentito Vamos a ver Si le damos Va lentito Disparamos Vamos muy lejos Queen Elizabeth Por aquí Pensacola Yo creo que Hay un compañero Por ahí detrás Que se lo va a cargar Ya mismo Muy bien Estamos bastante Bien organizados Vamos perdiendo Vamos perdiendo De momento Me da miedo Por aquí El New Mexico Que está como No sé Está como a la expectativa Pero prefiero Prefiero atacar Primero estos Ahí está El New Mexico Ya empezando A disparar Que es lo que me temía Y es lo que está pasando Venga Me voy a ir por aquí Niña Elizabeth Se ha atascado Voy a aprovechar Para disparar Ahora que tira Marcha atrás Y va lentito Pero Yo estoy muy cruzado Y no puedo darle bien Le estoy dando Todo el lateral Al Friedrich Mal hecho Pero es que Quiero alejarme Un poquito De este follón Y desde aquí Voy a atacar A esta gente Ya quedando Un poco fuera Del New Mexico Que estaba Pensas de que me diera Ahora desde aquí Soy yo El que lo ve bien Estaba quedando Estaba quedando En un sitio Feísimo Para mí Metemos Unas cuantas leches Al New Mexico A ver si le duele Y bien Aquí tenemos El Queen Elizabeth Y el Friedrich Venga Tenemos un compañero aquí Tenemos que apoyarle El New Mexico Está luchando Directo Uy Que ha pasado Se han eliminado Entre ellos Se han eliminado Entre ellos Vale Solo quedan Friedrich Ah no Que leches El New Mexico Sigue vivo Dios Me estoy haciendo Un lío No se por donde vamos Vale Vamos a ir Si encontramos Por aquí Solo quedamos El y yo Le voy a dar Mi apoyo Al Graf Spee Le voy a dar Mi apoyo Si salgo De esta isla Madre mía Que larga que es Y yo voy Lento 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 Es lo que tiene Fuso Es un barco Muy lentito Federico Lo tengo A 6 kilómetros Al girar De la isla Ya lo tengo ahí Me imagino Que en la potencia De disparo De los dos Podemos derrotarlo Y entonces Nos vamos A por el New Mexico Que supongo Que es el que queda ahí Porque la verdad Es que ha habido ahí Un enfrentamiento Que me he liado Y no se que ha pasado Vale Me queda ya la vista Ahí lo tengo Vamos a ayudar A mi amigo Patapamba Vale No está mal Una ciudadela Cogemos posición Vale Y New Mexico Se está apuntando A la fiesta Uy Graf Spee está Medio muerto Muere Y ahora Están todos pendientes De que yo pueda hacer Algo positivo Aquí Vamos a disparar Bajito Hay que cargarse Ciudadelas No quiero meterme Entre medio De los dos Por eso me voy Para acá Están disparando Los dos Lo veis ahí Lo veis ahí Me está dando El lateral Que me gusta mucho Esto si que es interesante Pero es que claro El otro va A apoyarle Vamos a ver Si tenemos Disparo ahí Disparamos Le hacemos daño Me incendian Vamos a ver Vamos a ver A donde vamos Vale Correcto Necesito que cargue Rápido esto Me parece que quedo lejos Del Del rango de tiro Del otro Vale Tenemos todos los cañones Ahora prácticamente Amputándole No podemos fallar Necesitamos más Vale Ahora estamos girando Aquí Ahora sí que estamos En el lugar Correcto Pero tenemos Un incendio aquí Brutal Del otro sí Me está Tocando ya Y me destruyen Hemos perdido Hemos jugado bien Pero hemos perdido Con lo cual Perdemos Una estrella Ahí está Y así Y así Y así vamos He quedado Primero del grupo El Gravespeak Es el otro Que ha quedado En último lugar Ha hundido Dos barcos Pero ha quedado El último Y bueno Me han dado Un par de Medallitas El First Blood Y un High Caliber Vale Correcto Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Vamos a coger Bayern otra vez Tenemos que recuperar Esa estrella perdida Y bueno Y esto Y esto de ranking Pues esto va así Vamos jugando Vamos intentando A ver Si avanzamos Claro Es que Aquí está El porcentaje Tiene que ser superior De victoria Si no No avanzas nunca No avanzas nunca Le damos al play Venga Vamos a ver Contra quién New Mexico Bayern Nurberg Bueno Bueno Podemos 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 ganar Ahí te pone Cada uno En qué posición está En qué rango está Vale Muy bien Venga Vamos a ver Empezamos Uno para atrás El otro para adelante Uy Madre mía El otro Se va para allá Esto Esto más que equipo Me parece que es El corral El corral De gallinas Nene ¿Dónde vas tú? Te has dejado La sopa En el fuego Y te has acordado A ver Al final Vamos a chocar Y todo aquí Vamos a hacer una melee Vamos haciendo Estamos haciendo Un poquito El tonto Vamos haciendo un poquito El tonto Vamos a ver Bien Venga Vamos a Vamos a dar Un instrucción Porque me parece Que aquí hay un cachondeo De gente Que no nos aclaramos Vamos a Meternos Para allá Vale Aparecen por ahí Los primeros enemigos A 15 kilómetros A 17 Y a 16 Los tenemos aquí Venga Vamos aquí De momento no llego Tengo un rango De 14 y medio Con Bayern No es mucho Es más de distancias cortas Yo me voy a meter Por aquí detrás Donde está el New Mexico Estamos desperdigados Eso Eso puede salir bien Pero normalmente sale mal Vale Venga Vamos a ver Que tenemos aquí El New Mexico Por aquí Vamos a intentar No ponernos delante De los demás Bien Ahí tenemos Otro Bayern Le empezamos a disparar Que es Lo que está haciendo él Él nos ha hecho Bastante daño Nosotros a él Vamos a ver Tenemos por aquí El Bayern Vale Ahora se apunta a disparar En el otro Y ahora sí que estoy En mala posición Vamos a salir de aquí Hay que girar Estoy capturando el área Vamos a aprovechar un poquito Para capturar Pero voy a girar Porque esto No me mete En una buena posición Me estoy exponiendo Excesivamente Vamos a ver Si me protejo Aquí detrás Voy a intentar Protegerme aquí Vamos en la OVA Por ahí En la OVA Es peligroso En los Con sus torpedos Guau Me disparan Es que estoy Metiéndome En En la cabaña Del lobo Vale Tengo que girar Esto ya no tiene No tiene sentido Meterse por aquí Ya No tiene sentido Vamos a girar Y en México También está haciendo Lo propio Es un enfrentamiento Que No es No es nada táctico El Bayern Está dando el lateral Igual que yo Cosa que Es interesante Vamos a disparar A ver si aprovechamos Y sacamos algún puntito Ahí Algún daño He disparado Demasiado mal Y yo ya estoy dando la vuelta Porque esto No me gusta Lo que está pasando Bayern se esconde Por aquí El Craft Spee Craft Spee A mí me cuesta Mucho Con este barco Que tengo Perforable Que va a costar Hay que hacer Disparos muy certeros Con ese barco Vamos a ver Voy a esconderme De los demás Para no tener Disparos simultáneos De diferentes barcos Vale Ahora aflojo Porque me gusta Como se está poniendo Ahí Esta posición La tengo A aprovechar Vale Bien Y ahora voy a acelerar Ya Para engañarle Un poquito He disparado Un pelín arriba Pero me ha ido bien Uh Se ha hundido Uno de los nuestros Ya Intento Marcha atrás Porque tengo El Grand Spee En muy buen ángulo Disparo Me he dado Un pequeño disparo Sin hacerle demasiado El New Mexico Vamos a poner El New Mexico Por aquí detrás Vale Aquí Somos Tres Queda uno Descolgado Por ahí detrás Vamos a Intentar unir Nuestras tres fuerzas El otro Que haga lo que pueda Por ahí detrás El New Mexico Cae ya Venga Tiene que caer Dale Muy bien Ya le habéis dado Aquí tenemos Graf Spee Y el agua Vale El Graf Spee Se va a meter Por ahí detrás Vale Vamos a capturar Área B Yo creo que Fácilmente Vale El otro Es que el otro Está en peligro El otro Ahora está en peligro Voy a intentar Avanzar Con Contra Graf Spee Porque El Graf Spee Es el que El que tiene Más cerquita Al compañero El Bayern Prácticamente Está intacto Está intacto Estoy medio muerto Y él está intacto Vamos a hacer Que esto no sea así Y yo estoy dando Todo el lateral Aquí Que lo estoy haciendo Fatal En este aspecto Vamos a girar No me gusta Cómo está Cómo está Yendo esto A priori El Nurberg Es el que Debería de Sufrir más Si yo le doy bien Por eso Vamos a por él Disparamos Muy avanzados Porque Corre mucho Vale Despacito Ha caído El Pensacola Precisamente El que estaba Descolgado De nosotros Ya Ya me lo parecía Que eso Era un pequeño suicidio Vamos a ver El Nurberg Se lo van a cargar ya Con un poquito de suerte Tiene un incendio Y encima Bueno Falta El golpecito De gracia Vamos a ver Si se lo doy yo Ahí lo tiene Bueno No se lo he dado yo Pero bueno Vamos a ver El Graf Speed Dónde está Y se ha cortado La conexión Parece No Había un momento Que parecía Que se cortaba La conexión Voy a girar Vamos Perdiendo El número de barcos Vamos empatados Está fallando Un pelín la conexión No se que está pasando Vale Y ahí Disparamos Volvemos a disparar A Damager Pero yo voy a buscar El Graf Speed Este es el que estoy buscando yo Quiero hacer un contacto Contra Graf Speed Ya que todo el mundo Está disparando A Bayern Voy a dispararle Yo también Por aquí tenemos una ova Hemos tocado a Ciudadela Aquí Hemos tocado al Bayern En la Ciudadela Se está incendiando A priori está bastante Fastidiado Vamos a ver La ova Tenemos una ova Y un Graf Speed Peligrosos A ver a la ova Si lo tocamos A la ova Lo hemos tocado Quiero intentar Capturar Área A Ahí están Los torpedos Que ha disparado La ova Y por aquí Aparece el Bayern Que está Muy fastidiado Vamos a ver Si podemos Disparar a Bayern Se corta La conexión No sé qué pasa Vale Aquí están Los torpedos De a ova Creo que los esquivo Vale Correcto Está fallando Otra vez La conexión Vale Vamos a ver Si podemos Aguantar aquí Disparamos A ova Podemos darle Parece que sí Necesitamos darle Un par más Él está ya Disparando Todo lo que tiene Vale Disparamos bien A ova Ahí Si Le ha hecho daño Disparo Activo Los secundarios A ova Está emocionante Esto ahora Disparamos ahí Ahí Lo lleva Bien Bien Este Ya lo tenemos Nos falta solo El Graf Spee Vamos a ver Si lo encontramos Porque están ganando Por puntos Graf Spee Tiene que estar Por aquí detrás Pero no está Capturando área Por tanto No sé Igual sí Ha quedado por aquí Detrás Es que la última vez Estaba aquí detrás Necesitamos avanzarnos aquí Capturar área También Vale Aquí lo tenemos a la vista No sé para dónde va Vamos a esperar Aquí Va para allá Disparamos Disparamos todo Tenemos mucha dispersión Desde este ángulo Le hemos tocado En la Ciudadela Está bastante fastidiado Puede ser que muera yo Pero por lo menos Podremos capturar aquí Dispara los torpedos Creo que los esquivo Sí Los esquivo Bien Fácilmente Quedan aquí detrás Vamos a ver si esto le da Y sentenciamos No le he hecho prácticamente nada Va a jugar a esconderse ahí detrás Como es lógico Pero yo también estoy capturando área Por tanto esto Va a nuestro favor Tira otra vez torpedos Vamos a ver si los esquivo Sí También creo que sí Que los esquivo Si no nos lo cargamos Vamos a tener difícil Faltan dos minutos Para que acabe el juego La partida Estamos a Tres segundos De capturar área Ahí la tenemos Vale Ahora vamos sumando Cuatro puntos cada vez Va a tener que jugársela Vale Ahora ya prácticamente Todo lo tenemos A nuestro favor Tenemos Tenemos Más barcos Tenemos ya Más puntos Tenemos todas las áreas Cogidas Y ahora es el que tiene que tomar La iniciativa Supongo que saldrá por aquí Y utilizará Sus torpedos Eso sería lo lógico Pero no tengo ni idea Spotted Aquí los tenemos Quiere hacer eso Quiere hacer un último esfuerzo Lanzar sus torpedos Hacia mí Seguramente Y ahora he dejado de verle Ahí está Disparamos Y... Oh No me lo cargo Cuidadito con sus torpedos Estoy medio muerto Estoy muerto ya Se lo carga mi compañero Sí, 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 sí Bien Ha sido una muy buena partida La partida ha sido buenísima Ahí recuperamos Nuestra estrellita Ha costado Ha costado Bastante Bueno Pues De momento Por ahora Vamos a dejar esto Si os ha gustado Seguidme Porque voy a ir Voy a ir colgando Más vídeos De este estilo Y hoy voy a hacer Hoy por la noche Voy a hacer una Una bastante intensiva Vamos a ver si subimos De ranking También Probaremos diferentes barcos Barcos de nivel 7 Como Por ejemplo Vanguard El Vladivostok Algún legendario Es decir Si os gusta Seguidme Y así estaréis Estaréis al corriente Cuando me conecte Para hacer un directo Venga Nos vemos Hasta luego Vamos a ver si subimos Vamos a ver si subimos